y hola chicos como están yo soy la reina napao mucho gusto y permíteme para los que no me conocen los evita que se suscriban a mi canal y que le den un like a este vídeo bueno hoy vamos a jugar one inc at cultis 2 mi favorito por cierto porque este juego lo vi este en mi vídeo y por cierto estoy jugando en el teléfono de mi hermano porque este no lo puedo instalar en mi teléfono sólo puede instalar los de fainas a fredis pero este de frutti y no lo pude instalar porque era de chacar y mi teléfono pues no lo quiero dañar ni nada porque es el único que tengo además en mi computadora pero este es el único que tengo para grabar y en c13 y no quiero dañar así que mi hermano me prestó su teléfono así que vamos a jugar en uno dos tres les co y tengo que ver para ver a ver si no está este maldito de mierda este es flutti lupis bueno yo le puse así hay uno que también no se acaba muy rápido la batería señores este hay uno también que es como una caja mira ahí está flutti lupis el payaso ahí está el payaso ahí se apagó de nuevo y hay un búho un búho también que le tengo que cerrar esta parte de aquí y esta cuando voy a muchas partes ahí está el payaso ahí está el búho y ahí está un monstruo gigante no quiero saber por qué el búho es más difícil porque como es es igual como el foxy solo que pasa por aquí más rápido solo que se va muy rápido y no quiero que pase eso así que lo puedo cerrar nada más esto y se puede ir para acá nada más bueno yo no me mates por favor no sé si acasen a ver pero este había un búho un búho enorme ese búho es el mismo búho la otra puerta jame o ver en el más fácil de todos con ojos cortados que son tuyos que son tuyos vamos ojos del jugador como sabes así que vamos a ver el búho siempre va para donde está abierta la ventilación abierta flutis este aparece 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 aquí en donde esté señalando señores aquí y es el de la caja la cabeza de caja este aparece aquí y hay que apagar y hay que apagar el monitor y hay que apagar el monitor para que no te vean los que van los que van aparecer aquí ya sea la de la caja o porque flutis lo que quiere es jugar con nosotros y si tú no le haces caso y esta cosa avanza esta cosa no avanza hasta acá te matan te matan así de fácil hay esto hay que poner el tache para que no para que no te a no creo que en el grupo voy a ver maldición esa es la cerré 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 la puerta señores cerré este me pasaron mi casa porque no está grabando pero la casa de camila está grabando ahí está esta es la caja esta es como de la cajita se llama el señor perder la cajita se llama el señor perder creo que viene por aquí no importa creo que vino por la otra ventilación el maldito búho ah viene por ahí está abierta va el búho pero pude a suerte ya lo ya lo abrí no gastes batería no gasto batería porque si no me matan y adiós mundo cruel perdónen si muevo mucho la cámara pero es que es muy 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 difícil es muy difícil este tener mi aquí mi este positivo el que está aquí grabando y este controla los controles y este controla los controles así que perdonen si muevo la cámara o si pasa algo ok y ya lo abo ya lo abo hasta 7 ah lo cerré ah creepy ah me apareció esa cosa enseña el perle me apareció ese perle y el que ay no el haya no va a aparecer va a aparecer ahora si que se está dificultando este si aparece todos mira este si ay está dificultando ah no ya apaga las luces el búho no le podemos hacer así como los otros porque sabe porque porque eso es como una lechuza y puede ver ajá aquella casa donde viva un gato amado siempre se va a la casa creo que ya va a aparecer pero vale la pena con el gato ya llevo casi una mitad que feo feo ya viene el payaso a ver viene el payaso el payaso cuando te ves cuando ah mira está cerrada la pub te dije que cuando venga el payaso está ay ahora mira cuánta vida tengo ya casi ya casi o sea si ya se me asustan este ya vale madre ya son las 2 de la mañana ya se le estás avanzando le estoy avanzando señores pero créeme que se me está dificultando horrible esto este más porque tengo dos dispositivos aquí ya tengo muy poca o sea ya el primer susto ya no debo de ser tan despistado señores porque si si me asustan este vale madre nuestros ojos otra vez aparecen partidos por los ojitos nuestros este sí que está de pero porque no puedo poner fucking mother o sea no puedo poder nada señores permíteme un tantito ok ya el búho dormido este es uno de mis favoritos señores el búho aunque me mate muchas veces no aparecen todos falta un apache está bien me gusta mucho el búho me gusta también mucho el señor de cabeza de caja solo eso si fue el episodio despierto justamente si vieron como despierto dios hay que ser rápido 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 si no te matan y papá ni con así se ya ya valiste mierda se acabó muy rápido la batería señores que es no se fue me mató bueno bueno señores si les gustó solo pongan dedito arriba y no olvides de suscribirse y activar la campanita de modificaciones y los vemos hasta el próximo video bye me gustó mucho este juego bye bye